Yo no sé qué hacer al que pasar el tiempo Hasta cuando esperaré Ángel, bueno, amor, perfecto eres un sueño Lo más lindo que soñé Ven, cuento dos días y las horas y no estás No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Los segundos van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte queriendo Corazón que le encontras Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Como me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivoco? Lo que pasó, pasó y no estás Como me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar 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 Oye, noletrsto te equivoco Lo que pasó, pasó y no estás Cuento los días y las horas si no estás, no te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás, si no estás Ven, 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 ven Ven, 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 ven